Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ha causado asombro la imagen de la Virgen que encontraron unos buzos mientras buscaban los restos de un avión en el fondo del mar. Para hablarnos de este hallazgo que ha sido, bueno, por todos lados se comenta, nos acompaña nuestra sanadora Ángeles Escurra. Bienvenida Ángeles. Muchas gracias. Oye, ¿qué tal la sorpresa de estos cuates que andaban buscando restos del avión y de repente, fum, esta imagen de la Virgen? Es que, mira, en el Índigo están buscando los restos del avión de Malasia, famoso, desaparecido. Se dice que ahí hay un vórtice energético y que hay pliegues de tiempo. También se dice que hay un pedido a los gobiernos del mundo a que se desarmen. Curiosamente, buscando 23 países este avión, unos buzos se encuentran a una Virgen de más de 3 metros de altura, con rosas en lo profundo, parada perfecta con sus manos. No tiene musgo. Mira, ahí está. Mira, están las imágenes. No tiene musgo. Abajo de todo está cubierto de rosas y las rosas no flotan. Entonces, explícame cómo tú pones rosas a los pies de la Virgen. También, ellos más de una vez se persignan y se persignan y la abrazan y la besan porque verdaderamente es algo increíble. Para empezar, ¿qué hace una Virgen María? Y mira, está como recién puesta. Como recién puesta. Como recién puesta, además, ¿no? Exactamente. No está desgastada. Y yo siento que es lo que está pasando, que ella está apareciendo en todos lados, de alguna manera pidiendo, por favor, miren para arriba, hagan oración. Necesitamos ordenar este planeta. Tiene que reinar el amor. Tiene que pasar algo que tiene que ver con este pedido de paz y este pedido de oración para todo el planeta. Pero ya se están apareciendo a nivel de estatua, de forma física, casi 3 metros de altura. Tú puedes ver la diferencia de los buzos. Sí, el tamaño, desde luego. Y si ahora pasa un ratito más de video, vas a ver que en los pies de ella hay un montón de rosas puestas, como si estuvieran secas. Por una cuestión de gravedad, no estarían abajo. O sea, son rosas naturales. Y vas a verlas. Entonces, están todas puestas a los pies, porque tiene un gran pie, enorme. La pintura no está mala. No tiene musgo. Con el salitre debería de estar toda dañada. Exactamente. Dañada. Entonces... ¿Hay alguna explicación del origen? Mira, dicen que a los gobiernos del mundo se les ha pedido esto, el desarme. Que son seres de luz, de extraterrestres, que piden que se firme una cosa que se llama Acuerdo de Nezara, que es el desarme de todas las naciones, para hacer la paz. Y que por eso no se ha tocado más el tema, que porque, claro, pues no han querido hablar. O sea, ya vinieron los seres de luz a hablar con los líderes de las naciones. Aparentemente ya han llegado, ya han hablado y no se tocó más el tallista. Ahí viene la toma de los pies y las rosas. Y estos buzos muy asombrados la besan y la besan y la besan y se persignan y aplauden y se toman fotos. Y para mí ya es muy claro, nosotros los humanos necesitamos prestar atención a esto porque no puede ser que la Virgen se aparezca en forma de luz y aparezca en forma de estatua. O sea, qué increíble. ¿Sabes si cuando yo oí la noticia en el radio pensé que era la típica imagen que ves una piedra parecida y donde le ve cara? No, es tal cual. Pero que fue algo turístico, Puntú, que lo hayan hecho a propósito a alguien con algún fin turístico. Pero imagínate tú. ¿Qué profundidad tiene? No sé, pero el fondo del mar yo creo, no sé de profundidades. Pero si andaban buscando el avión, los restos del avión deberían haber sido. Y además, checa, si ahora vuelve a tocar fondo, vas a ver que está muy profundo. Cuando menos. Cuando menos. Sí, una profundidad mínima. Una persona dijo en Buenos Aires, me dijo uno de los periodistas, me dijo, bueno, igual y se cayó de un barco. De un barco en el índigo y si se cae, va a quedar parada perfecta y la rosa está abajo. Está conservadísima. ¿Me entiendes? O sea, no podemos seguir desoyendo como humanidad estos llamados que se nos están haciendo, que bueno, son muy evidentes. Hemos tenido más llamados de, no de este tipo exactamente, pero alrededor del mundo. La semana pasada, qué lástima, no traje la imagen, creo que la tengo en mi teléfono. Apareció en Jonstadt, en Paraguay, mientras que rezaban el Rosario la Virgen, en forma de luz, pero se la ve clarito. Se las voy a mandar a la imagen. Gracias.